Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Yo soy Fortunillo y podéis seguirme en todas mis redes, que me llamo igual en todos lados, así de original soy, en Instagram, en Twitter y, bueno, en Facebook no lo uso, así que... En Twitter también, pero en Instagram, por favor, si podéis seguirme porque ahí estoy activo casi cada día, subo dibujos que por aquí no veréis y la verdad es que me gusta mucho entrar por ahí con vosotros, así que yo encantado. Y bueno, me hace mucha ilusión hacer este vídeo porque, joder, tenía ganas de enseñar algo que había hecho cuando era pequeño y, bueno, encontré unas carpetas. Por ahí, mi cuarto, escondidas en la más oscura soledad. Me encontré dos carpetas de cuando tenía 15 años, una cuando iba a tercero de eso, de plástica, o sea, de dibujo artístico y técnico, y otra de cuando iba a pintura también, o sea, iba a una academia de pintura, fui un par de años, luego me cansé porque es que a mí la pintura no me llenaba igual que el dibujo, así que next. Pero bueno, encontré la carpeta y la verdad es que había dibujos que aún me acordaba y son muy chulos, me apetece que los veáis, así que vamos allá. Bueno, vamos a empezar con las carpetas. Voy a empezar con la naranja, que es de cuando iba a la ESO, a tercero de ESO, creo. Esta es de cuando iba a pintura, la abrí después, ¿vale? Vamos a empezar con esta. A ver, oh Dios, lo primero que encontramos es un dibujo de... Mira, aquí pone la fecha, el 2 del 4 de 2007. Aquí tenía yo 15 años. Lo más recién cumplido es casi porque fue en abril, yo cumplo en marzo. Bueno, esto se trataba de hacer las poses, o sea, mis compañeros de clase lo que tenían que hacer era posar en la mesa del escritorio y nosotros teníamos que dibujar solo el esqueleto, las líneas de acción. Entonces, luego, con estas poses que teníamos aquí, que hay como, no sé, como 20, hacíamos el siguiente dibujo, que era elegir 4 de esas poses y hacer 4 escenas con esas poses. Por ejemplo, a ver si... Esta pose de aquí, que vaya pintas tienes, la pobre. ¿Ves? Esta pose de aquí era esta de aquí. Es que me acuerdo muy bien de estos dibujos porque sé que eran y que iban relacionados. Luego, esta es Miss Marvel, que ya sabéis que me gusta mucho Marvel, entonces ya con 15 años ya era súper fan. Esta es Miss Marvel y aquí también... No sé qué hacía aquí, hacía como que estaba un... Me encanta porque es una ciudad, pero al lado hay un campo y hay casitas. Es como en plan... No pega. Lo que sí me gusta es la originalidad que tenía para coger escenarios porque esta sí que me gusta bastante. Está como perdida y parece que como que la sigue alguien y la va... La está aterrando yo. Madre mía, qué mente más tu vida tenía entonces. Y hacía las sombritas y todo, oye, ni tan mal. Aunque realmente si la sombra proyecta aquí, esta sombra tenía que estar a otro lado, pero bueno. Luego aquí... Bueno, madre mía, esto me lo van a censurar de lo gore que es. Yo es que entonces era súper fan de Detective Conan, bueno, aquí aún me gusta. Pues aquí hacía como que esta era el detective y estaba con su compañero y estaban investigando un caso. Me encanta porque hay una pierna aquí random. Y supongo que ese es el cadáver descuartizado. Y aquí hay un dedo con una pedazo de uña que te cajas. Madre mía, me van a censurar el vídeo, qué desastre. Era súper gore entonces, pero porque me encantaba ver Conan. Y había un caso, o algunos, que eran un poco gores. Y yo, bueno, es que me encantaba. Y luego este... Sí, me acuerdo que había una mía mía, que aún no sigue siendo, que le encantaba. Chemical Romance. A mí no me gustaba, pero yo me basé en ella para hacer este dibujito de aquí. Y este está basado en esta pose de aquí, en la que está tumbadita. Y nada, me gusta el... Puede que haga un... Puede que rehaga este dibujo. No con esta pose, pero sí, el personaje este sí me gusta mucho. Guau, que... Guau, odié mucho este dibujo. Esto lo hicimos con... Ay, ¿cómo se llama esto? Tempera, no. ¿Cómo se llama lo que se parece a Tempera? Que huele súper mal. Acrílico, creo que es acrílico. Pues era hacer un cuadro de Picasso en acrílico. Y a mí como no me gustaba nada... Bueno, me gustaba mucho, pero Picasso, yo no soy muy fan. Bien, entonces elegí otro cuadro de Picasso más antiguo. Y cogí este con un dibujo más, entre comillas, realista. Pero es terrible de ver a mí. Mira qué cara, por favor. Tiene cara de, por favor, mátame ya. O sea, quiero morir. Bueno, esto me lo voy a saltar porque es casi todo dibujo técnico. Y el dibujo técnico a mí se me daba bien, a ver, no se me daba mal. Que por cierto, aquí se dan las notas, notable. Se me da bien, pero... Es un coñazo, yo lo siento mucho, pero a mí no me gusta el dibujo técnico. Ah, esto sí me está muy chulo. Esto lo hacían cada año. Yo me acuerdo que lo veía en cursos anteriores. Y se trataba de coger las gamas de tonos. Gamas cálidas. Sí, cálidas frías y... No me acuerdo yo cómo era. Creo que era elegir una gama y ya está. Y hacer colores con esas gamas. Aquí me pone Molnet, que significa muy limpio. Yo, ay, qué bien. Joder, cuánta espiral, ¿no? Esto es el típico círculo cromático. Todo esto era con acrílicos. Bueno, vamos con la carpeta roja. En este caso ya iba... Sí, iba al mismo curso que entonces. Era 2007-2008, creo. A ver, vamos a ver. Por aquí tenía... Ostras. No me acordaba nada de esto. Uh, el de abajo. Madre mía, entonces... Creo que nunca había hecho tantos animales en mi vida. Esto era en cartulina negra. Y era un ejercicio de dibujar solo con colores y lápices. Bueno, sí, lápices podemos usar, pero... Prácticamente teníamos que usar el negro para hacer los negros. Y lo resto era solo con colores. Pero para tener yo 15 años, creo. Pues oye, pues ni tan mal. Este está hecho con pasteles. De hecho es que manchan un montón. De hecho es que ya tengo la mano negra. Casi todos, muchos eran... Teníamos revistas de National... Y cogíamos muchas fotos de ahí. Y las intentábamos hacer en dibujo. ¡Buf! Esta. Aquí, bueno, practicamos el puntillismo. No me gusta nada, tío. Es que vaya cara de pam que la tiene. ¿No tiene cejas? ¿Dónde están las cejas? Esto era una cascada. Pero sí, no está mal este. Lo que pasa es que hay que entenderlo. Estos son... Claro, yo lo sé porque me acuerdo. Pero estos son las cascadas. Esto es como una arbolera. O sea, digamos que los árboles tapan la cascada. Como esta lápiz no se entiende muy bien. Este era muy complicado. Porque este, si no voy mal... A ver que se vea bien. Este era un árbol. O sea, un bosque. Y en medio había un lago. Y todo esto, digamos que los árboles de aquí se reflejaban en el lago. Y eso era súper difícil de hacerlo. Y aquí. Este sí que era con... ¿Con témperas? O acrílico, ya no lo sé. Ostras, el aria esta tampoco me acordaba nada. Está hecho también con colores pasteles. O sea, con... No el tono, sino los colores estos pasteles. O sea, el tipo de colores. Que se mezclan súper bien, pero que manchan mucho. No recuerdo en qué me iba a sacar este ahora, la verdad. Ada o Ninfa o lo que sea. Anda, el logo este. Buah, este está muy chulo también. Este tiene como colores bastante saturados, la verdad. Pero me mola muchísimo. Este está basado en Arwen. Del señor de los anillos. Bueno, que como veis las proporciones no se me dan demasiado bien antes. Bueno, ahora tampoco es que sea muy fuerte, pero sí que mejora un poco. Intenté hacer el collar que tenía, pero no se parece en nada. Repito, que tenía 15 años, eh. Aquí, que tenía mi época súper Lara Croft. Pero, Dios mío, qué horror, por favor. O sea, ¿habéis visto dónde tiene la cintura de meter las tetas? Vale, sabemos que Lara Croft es un poco deforme y ella de por sí, que tiene unos morros y unas tetas que son demasiado poco naturales. Pero, tío, que me pasa un poco. Esto es de conocer el Tomb Raider Legend, por eso va con esta ropa. Es que mira, este hombro y este brazo, por Dios. Bueno, la pistola la he dibujado mejor antes que ahora, eso sí. Ay, este caballo, este me encantaba. Este me quedó súper bien, la verdad. Joder, la verdad es que este sí me quedó muy bien, la verdad. Simplemente era con un carbontillo. Carbontillo de miedo. Es que muchas cosas de las que usaba entonces en pintura, nunca más las he vuelto a usar. Ah, ostras, este. Este es un cuadro famoso, que no sé cómo se llama ahora, pero seguramente os lo pondré aquí en la pantalla. Que era un hombre y una mujer, o sea, una pareja, que estaba ahí embarazada. Y aquí me acuerdo que salía en el espejo, que no lo hice, el autor de la pintura. O sea, aquí era un ejercicio de hacer un cuadro famoso. Este me acuerdo que fue el primer dibujo que hice cuando estuve en pintura. O sea, en el curso de pintura que fui, este fue el primer que hice. Que lo veo ahora y digo, Dios, es muy argank. Buah, pero me quedó súper chulo, la verdad. Me gusta un montón la nave. O sea, hola. Me encanta porque hago a España aquí, que se vea bien que venimos de aquí. Dios, tengo un dibujo súper parecido que hice para el Inktober del año pasado. Parecido, os lo pondré al lado para que veáis. Joder, ¿no? Parece que he hecho un reaciendo dibujos sin darme cuenta. Qué fuerte. Es que nadie más fea de esto, por Dios. Y esta hoja gigante aquí. No, pero está chulo. ¿Este? ¿Qué es esto? ¿Y el mío? Ah, esto era con diente china. Oh, por favor. Por favor, el nombre Pearl Woman. Me meo conmigo mismo. A mí se nota que me gustaban los superhéroes ya. Dios, se nota que está un montón basado, creo, en las Starlight de Sailor Moon. O sea, me recuerdo un montón. Estas alas aquí con el micro es muy de ella. La línea estaba hecha en diente china que... Buah, hacía una línea súper gorda y no me gustaba nada. Hola, ¿viste? Cuando lo hice yo no me acuerdo nada. Dios mío, que horror. Parece una versión de Alicia en el país de maravillas. Pero feísima, ¿sabes? Oh, Dios mío. ¿Pero qué caras más feas hacía, por favor? Supongo que lo deseché porque... Bueno, el pelo todavía, pero lo demás es horrible. Ah, este está muy chulo. Este también dice con tinta china. Pero solo las siluetas de los patos. Ah, este está hecho con acuarelas este. Acuarelas de mi vida he vuelto a tocar. Ahora es que no sabría, te lo juro. Ahora lo veo y digo, joder, pues no está tan mal. Ah, ya está. Joder, pues se me ha pasado súper rápido. Pues nada, estos han sido mis dibujos de cuando era pequeño. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os hace ilusión que rega uno de esos dibujos, podéis decirme, ay, pues me haría mucha ilusión que hicieras este dibujo que he visto aquí o lo que sea. También igualmente he pensado que puede que tenga algún dibujo por ahí antiguo en digital, de hace 6, 7, incluso 8 años. También puede que haga uno de esos dibujos, ya os lo enseñaré. Y si no, puede que haga un vídeo directamente con esos. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, por favor suscribíos, dadle like y todas esas cosas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!